actividades económicas de la nueva españa las actividades económicas de la nueva españa son variadas sin embargo en este vídeo hablaremos sobre la minería la agricultura la ganadería y los obrajes veremos cómo la población de la nueva españa sin importar si eran indígenas africanos o asiáticos se desempeñaban trabajando en estas actividades a diferencia de todas las actividades económicas sin duda la minería fue la que más beneficios económicos le reportaba a la corona española ya que se había iniciado un proceso de búsqueda y explotación de las mismas de este modo se encontraron algunas ubicadas en lo que actualmente es el estado de guanajuato zacatecas san luis potosí o en hidalgo pero los conquistadores se enfrentaban a un gran problema no había mineros evidentemente entre ellos por eso se tomó la decisión de utilizar a los indígenas para explotar las minas aunque también participaron algunos españoles pobres algunos africanos y también algunos tlaxcaltecas inicialmente los minerales se extraían a partir del lavado de metales unos años después de que la nueva españa se había convertido en parte del imperio español llegó un hombre llamado bartolomé de medina y este hombre revolucionó la extracción de los minerales mediante el sistema de patio el cual era un proceso para extraer con mayor facilidad la plata de las minas el único problema es que para lograr esto se utilizaba a sobre el cual básicamente es mercurio el problema de esta técnica es que al utilizarse el mercurio la gente moría aunque por otro lado muchos de los trabajadores libres es decir los que no eran esclavos trabajaban allí por cuenta propia ya que además de recibir su salario podían llevar una bolsita con ellos y llenarla de minerales que fueran valiosos los cuales podían vender además de cobrar su salario pero antes de poder llenar su bolsita tenía que cumplir con las cuotas que tenían establecidas para ello se ayudaban de algunos animales como las mulas porque con ellas cargaban los materiales extraídos desde dentro de las minas pero no todo era totalmente malo ni completamente bueno sino más bien complejo ya que como lo mencionamos anteriormente para la extracción de minerales valiosos se necesitaba el mercurio y no siempre era tan fácil de obtenerlo además de que cuando las minas se inundaban era muy difícil que se volviera a trabajar en ellas ahora hablemos de la agricultura ya que con esta actividad económica sucede un proceso tremendamente curioso ya que los indígenas seguían sembrando alimentos de origen mesoamericano como el maíz el chile la calabaza el frijol entre otros pero también aprendieron de forma rápida a trabajar con otros productos como el trigo la caña de azúcar para evidentemente obtener azúcar el añil para obtener colorante la grana cochinilla el arroz la avena sorgo café e incluso aprendieron a plantar árboles como los de ciruelas los de duraznos y un montón de cosas más si lo recuerdas en otro capítulo de esta serie habíamos comentado que las órdenes mendicantes recién fueron llegando iban creando monasterios y los indígenas aprendieron a cultivar muchos productos en estos lugares además de los mencionados con anterioridad también aprendieron a cultivar lechugas hortalizas rábanos cilantro para los taquitos de carnitas ya que tanto el puerco como el cilantro lo trajeron los españoles también cultivaban coles y coliflores así y bonitos árboles de los que crecian peras y manzanas esto les ayudó a los indígenas a que pudieran aprender de manera sumamente rápida a cómo cultivar todos los productos que venían desde el viejo mundo pero no significaba que rápidamente los hubieran introducido a su alimentación ya que para su autoconsumo ellos seguían cultivando los alimentos que conocían otro aspecto bien interesante es que los españoles empezaron a crear presas con la intención de almacenar agua y poder utilizarla durante la época de sequías y también trajeron consigo algunos instrumentos para la agricultura como el asadón las palas y el arado que básicamente consistía en que un animal de ganado jalara unos instrumentos para ir removiendo la tierra y poder sembrar en ella eso nos lleva directamente al ámbito de la ganadería pero antes abordaremos brevemente el tema de los obrajes con la llegada de algunos animales del viejo mundo como las ovejas se empezaron a fabricar algunos productos a partir de la lana de las mismas tales como la tela de lana y esto fue lo que propició la creación de los obrajes los cuales básicamente eran una especie de fábrica en la que algunos indígenas asiáticos africanos o cualquier otra persona utilizaban telares de mano para fabricar diferentes tipos de productos si bien estos lugares eran una buena fuente de trabajo las condiciones para laborar dentro de los mismos no eran reguladas trayendo como consecuencia la explotación de los trabajadores situación que el virrey martín enríquez de almanza huyo intentó remendar aunque sin mucho éxito tal era la producción de los obrajes que en el año 1700 la corona española ordenó destruir la mayoría de estos porque empezaron a sentir que la producción en la nueva españa era demasiada tanto que ponía en riesgo la producción de la industria española ahora hablemos de la ganadería en lo que respecta a la dieta de los conquistadores españoles estos basaban su alimentación principalmente en carnes si bien en mesoamérica existía una especie de pavo insectos y pescado esto no era suficiente para los conquistadores ya que ellos empezaron a traer al nuevo mundo todo tipo de animales que eran familiares para ellos por eso se introdujeron una serie de productos agrícolas de los cuales ya hemos hablado con anterioridad pero también trajeron productos ganaderos tales como las vacas los caballos las mulas los cerdos las cabras y las ovejas cada uno cumpliendo con una función en particular por ejemplo las mulas eran utilizadas en la minería para cargar con los materiales extraídos de la misma la introducción de estos animales a la nueva españa se dio de manera brillante ya que inicialmente estos animales se adaptaron a la perfección y se alimentaban de los vastos territorios llenos de pasto sin embargo también resultaban un problema para la población indígena ya que estos animales se comían los productos que sembraban para su autoconsumo es sumamente importante reconocer la importancia del choque cultural entre ambas culturas ya que esto dio origen a una nueva gastronomía que se va a ir gestando durante 300 años tomando en cuenta otros productos provenientes de asia y de áfrica porque como ya se comentó en otro capítulo anterior también vinieron personas de estos dos continentes yo sinceramente no me imagino un mundo en el que no pueda comer un pollito con mole acompañado por un platito de arroz ya saben el típico de las fiestas ya que este platillo no sería posible sin la presencia del pollo traído por los españoles o bien el arroz que también lo trajeron ellos pero en este platillo también encontramos elementos como las especies de origen asiático y el propio mole hecho a base de chiles que ya sabemos que era uno de los productos que se cultivaban desde el periodo mesoamericano otros de los platillos que podríamos nombrar son los tacos de carnitas la barbacoa las gorditas de chicharrón y si seguimos buscando vamos a darnos cuenta en verdad que son bastantes por eso en vez de seguir con el ya tan gastado discurso de ay es que nos vinieron a conquistar deberíamos empezar a replantearnos nuestra perspectiva en torno a este periodo de la historia ya que nosotros somos producto de un rico mestizaje entre españoles indígenas asiáticos y africanos en nuestro próximo capítulo hablaremos sobre las reformas borbónicas y las consecuencias que éstas trajeron para el territorio de la nueva españa nos vemos pronto chao